muy buenas gente que tal soy dieg wolf estamos aquí jugando al the witcher 3 por fin dios qué ganas tenía este juego madre mía luego veis bien sea un poquito el paisaje que hay es espectacular la gente habla de downgrade y de todo lo que queráis y bueno la verdad es que no he visto vídeos casi antes de jugar y es una barbaridad y bueno voy a enseñar un par de secretillos que he encontrado que con que explodís un poco os encontraréis pero bueno yo los pongo vosotros que después de tutorial empezaréis por aquí en esta sardinilla bueno aquí donde estaba ese mir que es el punto naranja y un cruce y bueno pues venís por el caminito que hay ahí y donde estoy yo la flechita esa hay un puente como veis ese puente hay como tres bandidos que están pues esto guardando un tesoro y tenemos que ir a matarlos y a ver lo que nos dan creo que nos daban un montante de novi grado una espada así un poquito mejor que la nuestra y bueno como os veis son tres bandidos y hay un arquero primero lo que os recomiendo es pasar de estos dos ir hacia por arquero de momento es un poco manco lo estoy jugando difícil no no controlo todavía es que si veis que soy muy malo es por eso bueno aquí están los tíos no son muy complicados pero bueno talla no controlo bien los controles tiempo acostumbrado demasiado a los del dark souls y la manera de jugar y tengo que guiarle que me caigo guau chaval madre mía no hemos partido por la mitad de la puta tío si la ha reventado en dos no me jodas tío pero qué es esto escribí os digo que si no hayáis probado este juego es que guiarlo que es una verdadera brutalidad tío soy súper fanboy sí pero el juego es lo mejor que hay ahora mismo en el mercado en mi opinión y bueno el otro salido por aquí no hay nada si ahí está podemos coger y aquí estos estaban guardando un tesorillo no sé que ustedes están guardando pero ahí está el montante en un jardiano y unos horas ahora vamos a ir por aquí que había había guardado antes para enseñaros a ver lo que enseñaban esas dos puntos que se ven blancos son dos lobos que hay por ahí con la visión de brujo lo vemos y aquí había una caravana rota pasamos despacio nos van a ir a rayar los lobos bueno hay una caravana rota que tenemos que saquear cosas son lingotes de plata o de hierro y ahora hay un par de cosillas no es gran cosa pero está bastante bien para empezar yo creo no eso es vamos a volver por aquí a ver qué hay ahora no hay nada más los que investigar un poquito por si acaso así nos hemos dejado alguna tontería o cualquier cosa ya sabéis cómo va esto ahora voy a enseñar un poco lo que hemos cogido el aquí está el menú esperar que todavía no había entrado el pequeño tutorial loquito rápido con el montante está aquí como veis le suma seis más de daño creo que ponemos que es muy pequeño verdad si la arreglan esto de las letras pequeñas eso es que suma seis más de daño o 55 de daño más así que no está mal no es gran cosa pero mejor que la que tenemos no lo ponemos es un pequeño secretillo que contraron más que secreto sin más investigáis un poco la zona antes de seguir con la historia encontraréis muchas cosas la verdad muchísimas cosas hay un campo de batalla con todo muertos y caballos que si los examináis pues conseguiréis hachas y gotes de plata ping-pong está los guantes que hemos encontrado que eran mejores que los nuestros y eso y encontraréis bastantes cosillas que vienen bien para el principio o sea que os recomiendo antes de ir con besemir para adelante investigar toda la zona que encontraréis unas cuantas cosas y recolectar hierbas esta es la zona que decía del campo de batalla investigar bien encontraréis eso luego un poco más adelante yo todavía no no lo he hecho en esta partida hay un nido de ghouls de los perros estos que te atacan después del tutorial y un una señal de para mejorar que te mejora pues unas cosas como un punto de poder que no me conociera por ahí adelante no acuerdo muy bien y nada bueno pues ahora hay otro secretillo que he encontrado antes que os voy a enseñar bueno estamos aquí otra vez en otra zona un poquito más adelante hay un pequeño secret y yo una espada bastante buena y unas botas y bueno estamos aquí en el agua a ver si es que es que es brutal yo voy a enseñar la zona aquí es donde empezamos el cruce ese punto blanco es un nido de ghouls y aquí es donde estamos nosotros el tesoro al principio no saldrá como tesoro desde el curso de siempre esto es la playa es el pueblo donde tenemos que ir nos tiramos por aquí abajo y aquí está tesoro protegido perdona básicamente el tesoro está protegido por unos malditos sumergidos son un poco complicadillo la verdad no tengo mucha vida con me he estado dedicando a partir leña con los ghouls y a investigar un poco la zona una y están creo que son tres o cuatro o sea que hay que ir poquito a poco ahí está el tesoro así viene uno bien mientras vengan de uno en uno bien vale con la puta todavía no controlo mierda me comí me comí el barril ala por listo vamos a ver de uno en uno todavía no controlo esquivar y los tiempos de momento de momento pero más ahí está a ver si quiero vengan todos a la vez hago la puta vale si me curo no no me protejo con la espada vale aquí está el otro vamos es meterle un poco con la señal de fuego vale fuera coño bicho dan bastante alata la verdad estos cabrones son bastante agresivos vale pues es que va y le damos fuerte está guapísimo sobre todo cuando corta el sonido que hace a ellos es la hostia bueno vamos a recoger los cadáveres estás eso sumergido esto es básicamente tales más cosas que el de witcher 2 por lo que estoy viendo me estoy contando las mismas plantas que es normal eso es normal porque estamos en el mismo mundo así que no está mal por lo menos ya tengo un poco la idea de cómo se hacen las cosas que ha cambiado muchísimo sobre todo el combate es una brutalidad y bueno vamos a ver qué hay en el tesorillo aquí está espada de no sé lo que pone porque es muy pequeño y bueno y diagramas para una armadura creo que es bueno tenemos aquí una espada buena y un par de diagramas está bastante bien tenemos lona y aquí tenemos otro diagrama y esto es como una receta creo la espada ahora aquí no hay nada más no vamos a investigar un poquito no no hay nada más ya vamos a enseñar la espadita que habíamos conseguido una antes pero esta es un poco mejor así que y tan mal sabrás que está muy 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 guapa más que la otra y hace un puntito más de daño solo así que no hay gran cosa pero un puntito más y seguro empezamos a encontrarnos dos espaditas bueno estas estas sociedades de novigrado y estas a las botas también que hay así conseguido el campo batalla que se menciona antes las botas están bastante bien nos dan cinco puntos más de armadura así que y tan mal lo que no sé es dónde están las putas recetas son los diagramas ahora mismo tengo que investigar bien aquí están todos como conseguido salas hacha roma las puedo equipar no sé cómo va eso los valían me han dicho que son para desmontar nos dan materiales me imagino y ahora dónde coño está la mierda esa idea no deja equiparlas por aquí ya sé que estoy haciendo un poco el lío pero es que no sé dónde pueden estar los los diagramas para verlos aquí no aquí artesanía era no 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 tiene que estar por aquí hombre un poco lío el inventario al momento coraza aquí están los diagramas para hacernos las un par de las las de las armaduras las de espada también no sé dónde estarán igual no tengo todavía ningún y allí están está creo que la hemos conseguido bueno está bastante bien mejor que la nuestra para que craftear objetos y pillarlo todo al que tal bueno chicos este es el primer vídeo que tengo los traigo es como los primeros pasos del juego un par de secretillos que hemos encontrado no son gran cosa pero está bastante bien sobre todo este el último de los sumergidos yo recomiendo que investigue esto la zona porque hay bastantes cosas bastante dichos y es que la verdad es una brutalidad de juego y se lo han currado un huevo de los gráficos y todo fa es bestial luego cuando avance y si veis el transcurso del día en la noche se vuelve torno es espectacular bueno espero que os haya gustado el vídeo y que como veis aquí tengo la espada que hemos conseguido la última bastante chula y más adelante iremos consiguiendo más espero que os guste un solo a todos y hasta otra